7.41 minutos, Marilena Núñez. Gracias Julio, buenos días a Maurio, Mario. Mi cumpleaños, mi tema, mi cumpleaños. Yo se lo dije a Maurio con el tiempo. Empieza, empieza Marilena cantando. Si no faltamos el libro, yo me encargo. Felicidades de manera adelantada, Julio cumple el domingo. Gracias, gracias, gracias. Oye a nivel que dice que es 54 años. Yo le llevo dos años. Julio, yo soy más viejo que tú. Tal vez por los trabajos yo aparente más. Muy bien. No, no aparentas más. Marilena, yo soy más viejo que Julio, parece mi papá. Digo no, 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 pero es por un chiquito. No, no. Los más viejos somos nosotros tres. Bueno, yo no sé hasta qué punto puede estar duro o no. Ahora, que se ve bien, que no parece su 54 o 52 años. Es así, su 54. Él se ve bien. Él no aparece en edad. Además, Marilena, últimamente, en los últimos años, básicamente, tiene un muelle de jovialidad. Y va a gimnasio todos los días. Va a gimnasio todos los días. ¿Qué hago, qué hago? Se toma sus vacaciones anuales, como debe ser. Ay, cómo hay veneno. Un vinito, una cosa. Yo conozco que está en el gimnasio desde hace tiempo. Siempre se ha ocupado de eso. Bueno, pero parece que antes no iba con la regularidad de ahora. ¿Qué se les puede desear? No, está en eso. Yo tengo que... Gracias, gracias. Creo que Julio tiene todas las condiciones para que una persona sea feliz. Y el virus es un antioxidante natural. Bueno, buenos vínculos con la familia de origen y con la familia que ha formado. Eso es básico, como le llaman algunos terapeutas. Son las anclas que nos permiten, ¿verdad? Estar tranquilos y aun cuando el mar se pone difícil, uno mantenerse bien. Él tiene las estructuras que le permiten desarrollar lo que es su misión de vida, lo que es su vocación, lo que es su hobby, que es la comunicación. Él y sus hijos. Y unos amigos que la ha escogido, que son como hermanos. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Salud, salud integral y calidad de vida por mucho tiempo. Lo mejor para ti, Julio. Gracias, gracias. Entonces, ayer, señor, estuve en la casa de Consuelo de Esperadero. Ay, ay, ay. Estuvimos entrevistándola. Qué interesante. La verdad que Consuelo es todo un personaje. Y los kipes. Voy a ver ese programa. Yo siempre lo veo, pero ese lo voy a ver yo. No, no, no. Es un ser tan especial. Esa capacidad que tiene Consuelo. Lo que es Consuelo en los medios, ustedes lo conocen mejor que yo. Pero esa capacidad que tiene Consuelo de vincularse con todo el mundo. Eso es único. ¿Y qué puedo decir de lo que me comentó ayer? Franklin Polanco. Franklin, el eterno encargado de prensas de UCI, lo que era el Servicio Informativo y Cultural del Embajado de Estados Unidos. Los embajadores pasaban, venían, se iban y Franklin Polanco durante décadas. Fue esa Franklin Polanco a quien Consuelo de Esperadero le debe ese estilo que ella ha desarrollado en la televisión. Porque dice Consuelo que hace 18 años, cuando sacó su primer programa, ese de madrugada. Tempranito. Así. Tempranito con Consuelo. En uno de los canales del grupo Corripio, Franklin le dijo, Consuelo, sé tú misma. Ese estilo tuyo, reflejalo en la televisión. Ya está bien de esos programas rígidos, aburridos, normales. Hazlo diferente, dice Consuelo. Yo me llevé de él y me ha ido bien y muy bien. Así que gracias, Consuelo, por habernos recibido en tu casa. Y la verdad que lo pasamos muy bien. Y esperamos que el público disfrute de esa entrevista. Y claro, ella habló de lo bien que se sentía acá con la familia de Sol y de Radio Cadena Comercial. Hay una noticia en desarrollo. Hay mucha atención en el Museo Louvre, en París. ¿Qué pasó? Se apareció un señor con un machete y dos mochilas diciendo, alá es grande. E intentó agredir a uno de los soldados que custodian la entrada del museo. El soldado lo atacó, le disparó. Entonces, ese sospechoso, el que llegó, está herido de gravedad en el hospital, vivo. Y el soldado con heridas leves. Dice el ministro de Interior que visiblemente se trata de un atentado terrorista. Habían cerca de mil personas dentro del museo que están evacuando poco a poco. Entonces, es una noticia que está en desarrollo. Y vamos a darle seguimiento a ver qué ocurre. Y ojalá que no pase de ahí. Esperemos esto. Con relación a Valle Nuevo, no solamente tenemos la intervención del padre Rogelio Cruz. Ahora va también doña Zoila Medina. La defensora del pueblo. No entiendo bien su rola. Ya que se cuide mucho, doña Zoila, que esas subidas y bajadas por montañas afectan mucho desde las rodillas, las articulaciones, cuando nosotros hemos cumplido 15 años en varias ocasiones. Y es importante que se sepa, doña Zoila. O que se hallaban helicóptero. Ah, bueno. Yo reconozco sus buenas intenciones, pero no se deje confundir que el Ministerio del Medio Ambiente no está improvisando. Se tiene un censo. Y toda esa población que está en esa área protegida, está debidamente identificada con sus características y soluciones para que puedan seguir. Hay un grupo que está manipulando, que quiere crear desórdenes. Hay ese grupo que dio un plazo hasta mañana y de lo contrario van a bloquear un grupo que dirige este señor que es conocido como Mingo. Pero hay mucha gente que está contenta con la propuesta que ha hecho Medio Ambiente. Entonces, no se deje confundir, doña Zoila. El ministro, por su parte, ha dicho que sigue el plan en base al cronograma original que se hizo. Y mientras tanto, cada vez hay más instituciones y más personas que apoyan las gestiones del Ministerio del Medio Ambiente. Lo que está ocurriendo ahora con Medio Ambiente, guardando las diferencias, me recuerda esa gran misión que le tocó al fiscal, José Manuel Hernández Peguero, que él creó las bases para brindar más atención a las mujeres víctimas de violencia. Pero el trabajo que hizo, o sea, él tuvo la sensibilidad y tuvo la capacidad de trabajo, pero él lo que hizo fue recoger el trabajo de décadas de las feministas y lo llevó a cabo. Y lo mismo ha ocurrido con el ministro, Francisco Domínguez Brito. El trabajo de décadas de ambientalistas, de personas e instituciones que han protegido nuestras áreas verdes. El Ministerio del Medio Ambiente en esta ocasión lo ha recogido y lo ha puesto en práctica. La coalición verde, integrada por una serie de ambientalistas, instituciones y personas, ha calificado esta resolución de medio ambiente prohibiendo toda práctica agrícola y ganadera en el área protegida del Parque Juan Bautista Pérez Ranciere como un histórico precedente de cara a la preservación de nuestros recursos naturales en un momento crucial en el cual vivimos las graves consecuencias del cambio climático, así como una gran disminución y deterioro de nuestros recursos no renovables debido a la intervención indiscriminada del hombre. Cada vez se suman más organizaciones apoyando al Ministerio del Medio Ambiente en esta iniciativa que ha comenzado por los ríos, Osama e Isabela, ha seguido por Valle Nuevo, luego Sierra Boruco y los Haitises. Hay muchas áreas verdes que defender en esta parte de la isla que a nosotros nos corresponde. Y quiero finalizar, aprovechando que es viernes, tenemos el fin de semana y hay momentos para reflexionar, destacar dos informaciones que traen los matutinos de dos periodistas excelentes especializadas en salud. Por un lado, Doris Pantaleón, del Listín Diario. Ella entrevistó a los doctores Martín Suero de Sena, cardiólogos, José Encarnación y Bernardo Abreu. Ustedes saben que en este mes se hacen caminatas por el corazón y este domingo, este capítulo, que es de la provincia de Santo Domingo, inicia la caminata desde el Faro Colón. Entonces, ¿qué ellos dicen? Que cada vez hay más personas jóvenes con factores de riesgo y con enfermedades cardiovasculares. Eso lo sabemos, el sedentarismo, malos hábitos de alimentación, el estrés, un estrés que usted y yo, si usted tiene mi edad, no lo vivimos cuando éramos jóvenes y ahora sí, o sea, nuestros profesionales, nuestros jóvenes están compitiendo con jóvenes de todo el mundo. Entonces, esto está llevando a más problemas a nivel cardiovascular. Hay que ponerle atención, usted y yo de seguro que tenemos un amigo de 30 años que ha muerto en los últimos años por un infarto. Y eso antes quizás uno no lo veía. Y Altagracia Ortiz, otra destacada periodista especializada en el área de salud del periódico Hoy, en una entrevista que le hace al doctor Freddy Ferreira Méndez, director de la Escuela de Otorrinolaringología del Gautier, ¿qué dice él? Que si no ponemos controles, si la población no crea conciencia y si las autoridades no cumplen con las normas establecidas en Código de Trabajo, por ejemplo, y en normas del Ministerio del Medio Ambiente, estamos produciendo generaciones de sordos. O sea, vamos a tener generaciones completas de sordos. ¿Y esto por qué? Porque estamos expuestos a altos decibeles desde la calle hasta lugares específicos. Ustedes saben dónde él dice que hay un serio problema para la salud en este sentido, en los call centers. Imagínense con tantos jóvenes que por dominar el inglés consiguen trabajo en un call center. Hay personas con maestrías que no han podido colocarse en su área profesional y terminan trabajando en un call center. Entonces, por el uso de los audífonos, y él dice, el nivel de los decibeles, que es muy alto, están perdiendo la audición progresivamente. Pero hay áreas de trabajo, por ejemplo, los que trabajan en los aeropuertos, en talleres de mecánica, los que trabajan con las perforadoras, también en discotecas, en colmadones, los que utilizan vehículos, sea carros o motores, si han modificado el muffler para tener ese ruido, pues están perdiendo progresivamente la audición. Entonces dice, están las normas, pero las autoridades no las cumplen. Y la población no tiene conciencia. A mí me ha tocado ir a una sala de cine y pararme y pedirle al que está en los controles, por favor, baje el volumen, molesta. Y yo le he preguntado a la gente que está a mi alrededor, ¿soy yo o está muy alto? No, está muy alto. Y hay lugares, hay restaurantes y eso, que te ponen una música que uno no puede ni hablar. Entonces vamos a tomar conciencia de qué estamos haciendo para evitar estas dos advertencias que hacen médicos entrevistados por estas excelentes profesionales especializadas en el periodismo de salud para prevenir las enfermedades cardiovasculares, por un lado, y por otro lado, ya para terminar la pérdida de audición. Son las 7.53 minutos. Bueno, hay una información que me gustaría confirmar.